Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy tenemos en momentos, les vamos a mostrar parte de la entrevista exclusiva que tuvimos con el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Primera vez en muchísimo tiempo, en años casi, que da una entrevista en televisión y lo hace con CNN Chile para conversar de todo lo ocurrido en el llamado Caso Audios. Hay importantes revelaciones, solo vamos a adelantar una, y es que reconoce que en el proceso de nominación conversó con diferentes senadores y al menos tenemos, el mismo lo da en pantalla, el nombre de dos de ellos. La entrevista en estos momentos ya está en YouTube, completa, vamos a ver hoy día un extracto, pero ya va a estar también en nuestra página web en momentos, completa la entrevista al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Así es que con importantes revelaciones, su versión también respecto de lo ocurrido y noticias entonces que van a conocer el mejor extracto en un rato más en CNN Prime y desde ahora ya en nuestras redes sociales. Noticias muchas para conocer hoy, comenzamos con los titulares. Más de 100 disparos se percutaron en un triple homicidio frustrado en La Pintana, una zona afectada por violentos crímenes en los últimos días. Frente a esta situación, la alcaldesa Claudia Pizarro se reunió con el fiscal regional metropolitano Sur y llamó a las autoridades a no abandonar la comuna. Hoy se lleva a cabo la cuarta jornada de formalización por el caso Audios o el caso Hermosilla. En la instancia, los abogados de Luis Hermosilla y de Leonardo Villalobos expusieron sus defensas criticando la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía. En noticias internacionales, el opositor Edmundo González recibió una nueva citación de la Fiscalía General de Venezuela luego de que no compareciera esta mañana ante la justicia controlada por el chavismo. González ya había adelantado quien no asistiría por considerar el proceso que carecía de garantías e independencia. Y en el deporte, Colo Colo ya tiene fecha para enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores. Los salvos recibirán a los trasandinos el 17 de septiembre por la ida de los cuartos de final. En tanto, el duelo de vuelta será el martes 24 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Un violento agosto es el que estamos viviendo en la región metropolitana. En lo que va de este mes han sido 32 los homicidios y hallazgos de cadáveres los que han ocurrido en distintos puntos de la capital. La Pintana sigue siendo el punto de mayor preocupación con 7 asesinatos. De hecho, hoy lunes, la alcaldesa Pizarro se reunió con el fiscal Héctor Barros y pidió a las autoridades no abandonar a la comuna. Veamos todo en el informe de Valentina Nieto. Era una guerra. Todos estos días ha sido una guerra. Es como estar en las películas. Así de dramático resulta lo que viven los vecinos de La Pintana. Era prácticamente imposible ignorar a los vestigios que dejó en plena vía pública la tétrica noche del domingo en la población o en la orquesta. En principio estaríamos hablando de un enfrentamiento de algún tipo de banda. Se encontraron más de 100 evidencias balísticas. Está trabajando la policía de investigación en su recolección. También hay empadronamiento de testigos. Existen antecedentes aportados por vecinos que sugieren eventualmente la existencia de un posible enfrentamiento, pero aún nos encontramos efectuando diligencias para poder establecer la veracidad de esos hechos. Más de 100 disparos que la PDI busca esclarecer si provienen de una o más armas de fuego. Sobre todo considerando que no se descarta el enfrentamiento de bandas a rivales, violentaba la acera que ocasionó no solo el temor de los vecinos. A raíz de esto resultaron lesionadas tres personas, tres sujetos de sexo masculino, adultos todos, quienes en este momento se encuentran siendo atendidos en un centro asistencial cercano. Tres personas, tres víctimas, todos varones, recibieron impactos balísticos, fueron trasladados por diversos medios al hospital La Florida. En principio solo una de las tres víctimas se quedó en riesgo vital. Sin embargo, con el paso de las horas una segunda persona también agravó su estado de salud. Tiroteo se equipara el infortunio de un barrio en el que viven familias y niños, se han convertido en pan de cada día. Hay muchos niños que van al colegio y la gente anda asustada, los mismos papás andan todos asustados, entonces es complicado. El viernes estuve acá en la esquina de la balazora y también al lado del jardín. Como tía creo que tenemos que velar por la seguridad de los niños y de nosotros, que es lo más importante. Y es que en una semana la misma población en la orquesta ha sido el escenario de cuatro violentos hechos. Los más recientes ocurrieron este sábado con dos asesinatos a disparos con tan solo horas de diferencia. ¿Podría tratarse este hecho tener algún vínculo con los otros que se han registrado en esta zona o no? No se puede descartar, pero eso es materia de investigación y estamos recién comenzando esta. Dramático escenario que vive la región metropolitana y que las cifras se dejan aún más en evidencia. Solo en lo que va de agosto han ocurrido al menos 32 homicidios en la capital. La Pintana enfrenta sin duda la situación más dramática, con siete asesinatos en menos de un mes. Está la preocupación del municipio, que hace una semana acudieron a La Moneda. Este lunes llegaron a la Fiscalía. Yo le pido al gobierno, al Estado, al Congreso que no abandone este discurso que venimos diciendo hace mucho tiempo. Yo dije que iba a haber venganza, que estos asesinatos del fin de semana pasada iban a doblar. Las personas que han resultado fallecidas o lesionadas en el último tiempo son personas que no son de la comuna y que se está referido básicamente a consumidores de droga que van al lugar y que se ven expuestos a este tipo de hechos toda vez que existen enfrentamientos entre distintas organizaciones dedicadas al tráfico de droga. Eso tiene que ver con la cantidad de armas, con la cantidad de penetración del marco, a mi juicio, y también, para ser franco, con el ingreso de bandas delictuales de origen extranjero. Los antecedentes del Ministerio Público apuntan a disputas por la clientela de bandas de narcotráfico de origen nacional. Complejo fenómeno al que la ministra del Interior quiso poner paños fríos. Y los homicidios en general en el país no han seguido subiendo. Si usted me dice, ¿han mejorado o no han mejorado la situación? Desde el punto de vista de una crisis integral de seguridad, hoy no estamos en esa situación, pero tenemos un problema severo con las armas y ciertos tipos de homicidios. Postura que para algunos dista de la que marcó la vocera de gobierno en una entrevista radial, la que más tarde debió matizar sus declaraciones. Efectivamente estamos en una crisis de seguridad que en varios aspectos la hemos podido abordar, pero la región metropolitana se sigue expresando con un alto nivel de homicidio. Nosotros como gobierno tenemos un diagnóstico que es sumamente compartido. Y hay además un plan de acción que es de gobierno que ejecuta el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior que ha estado en el centro de las críticas a producto de la ola de homicidios. Desde la oposición pidieron incluso la salida de la ministra y los subsecretarios Monsalve y Vergara, algo que fue descartado. Estoy acá hasta que el presidente de la república lo determine y llegar a pensar en una renuncia en momentos como este, cuando el país más nos necesita, desde mi punto de vista sería un acto de cobardía. Crisis de seguridad que pone en jaque las estrategias del gobierno. En la pintana el Ejecutivo confirmó recibirán reforzamiento policial para contener la seguidilla de homicidios que han mermado la tranquilidad de sus habitantes. El gobierno ya ingresó al Congreso el proyecto para triplicar el subsidio eléctrico, iniciativa urgente ante la nueva alza en la tarifa de octubre, y que además busca duplicar las multas y compensaciones por los cortes de luz. Natalia Muñoz nos cuenta. Una de las acciones más comunes en nuestro día a día, pero que cada vez es más cara y ya sabemos por qué. En octubre las boletas de la luz subirían hasta 22% para pagar la deuda con las generadoras por el congelamiento de las tarifas eléctricas en pandemia. Me subió bastante, bastante. Y yo ocupo poca electricidad, pero igual casi el doble. Yo pagaba 9, estoy pagando 14. Ponen las tarifas que quieren, está complicado el tema eso. De eso debería ser para todos los chilenos, independiente de su condición social, clase media, clase alta, para todos, para las industrias, las empresas. El gobierno ya ingresó al Congreso el proyecto de ley para triplicar el subsidio con el que se busca paliar esta alza, y aumentar el beneficio de los actuales 1,5 millones de hogares a 4,7 millones del 40% más vulnerable del registro social. El tiempo está en contra. Con esta nueva alza de la luz de octubre, se busca despachar esta ayuda ese mismo mes. La idea es darnos el mes de septiembre para la discusión en la Cámara, y posteriormente, a partir de octubre, la tramitación en el Senado. Esa es la planificación original. Es que se tenía previsto ingresar el proyecto hace casi un mes atrás, Pero con los extensos cortes de suministro al inicio de este mes, los parlamentarios decidieron incluir normas para duplicar las multas para las empresas distribuidoras de electricidad, y también las compensaciones para los afectados. Con el sentido de urgencia que llegue, ojalá, a mitigar las alzas de octubre, lo digo sinceramente. Nosotros no vamos a actuar desfasados ni divorciados de lo que pasa en la realidad. La gente necesita subsidio, las pymes también, la clase media, ojalá. Sabemos las complejidades que tiene este proyecto, porque tiene distintos ítems de recaudación que han ido o van a afectar probablemente a sectores, y eso nosotros lo vamos a tratar de llevar lo mejor posible a la discusión. El avance del subsidio dependerá del financiamiento disponible, ya que costaría alrededor de 900 millones de dólares. A través de tres vías, el IVA que recaudará con el mismo pago de la deuda, alza de impuestos a las generadoras a carbón y a grandes empresas. Este último punto se ve como el principal nudo. No queremos una reforma tributaria pasada por abajo como estamos acostumbrados de este gobierno, y por lo tanto vamos a ser muy estrictos en no hacer que esto le pegue el día de mañana igual a las personas a través de impuestos. Pero la tarea de financiamiento también se puede complicar, porque los parlamentarios buscan que se amplíe aún más el subsidio. Debería llegar, idealmente a mi juicio, al 50% de los hogares. No pierdo la esperanza, porque ningún proyecto entra como sale. Pedimos que se incluyera al 60% más vulnerable, es decir, llegar a la clase media, aquellos que hoy día además son pymes. Otro punto que podría retrasar el debate son las medidas que se ofrecen para las pymes. Si las pymes no son consideradas, como no lo estaba haciendo la propuesta original del gobierno, es absolutamente contraproducente que sacamos con subsidiar al 40% de la población por un lado, si por el otro lado esas mismas personas, muchas de ellas trabajan en las pymes. Buscar alternativas de generación de electricidad y esperamos que esto tenga la mayor premura, tanto en lo de hoy día como en lo de mediano y largo plazo. El proyecto comenzará a discutirse este miércoles y el gobierno espera que sea despachado de la Cámara a finales de septiembre y del Senado a finales de octubre, mes que también se concretará la segunda alza de la luz y que comienza la segunda convocatoria al subsidio. Vámonos a tribunales en una cuarta jornada de formalización por el caso Audios o el caso Hermosilla. Las defensas de los tres imputados desestimaron las acusaciones del Ministerio Público. Tres imputados a todo esto que tienen que ver con el mundo más bien privado, porque recordemos que hay dos funcionarios públicos también imputados, ¿no? Le pidieron además los abogados tanto de Hermosilla como Villalobos y del esposo de Villalobos al tribunal reconsiderar la solicitud de prisión preventiva, una medida, dicen, desde esas defensas excesivas para el abogado Luis Hermosilla, quien protagonizó además un tenso encuentro con la juez Mariana Leighton. La nota es de Estefanía Bustamante. No desviarse de los cargos formulados durante 13 horas por la Fiscalía fue la primera instrucción del tribunal cuando llegó el turno de la defensa de Luis Hermosilla. Por favor, no me interrumpa, magistrado, porque tengo derecho a hablar. Le pido que me escuche. Yo tengo legítimo derecho, magistrado, y no depende de usted. Está en el Código Procesal Penal y en la Constitución. Yo tengo derecho a ejercer la defensa para contestar lo que se ha dicho. 13 horas convertidas en tres días de formalización pasaron para que el abogado y hermano de Hermosilla hiciera sus descargos. En casi dos horas no solo cuestionó el registro del polémico audio, sino que calificó de excesiva la solicitud de prisión preventiva. Si quieren encarcelar a Luis y nosotros estamos disponibles para eso, obviamente, como cualquier ciudadano, si aquí Luis tiene que entrar preso, que entre cumpliendo una condena. Pero inventar este tema es que se puede arrancar o es que fíjese que es un peligro para la sociedad. Es un exceso, magistrado, todo esto. Un exceso o también un juicio anticipado, expuso Juan Pablo Hermosilla, quien además cuestionó los 18 años de cárcel que según la Fiscalía debería cumplir el penalista imputado, al igual que Leonardo Villalobos. Este servidor se va a hacer cargo de lavado activo y cohecho soborno. Mi compañera se hace cargo de lo que es el delito tributario. 25 minutos de receso y vino el turno de la abogada, que pidió en cambio otra cautelar como arraigo nacional, firma mensual o arresto domiciliario, al igual que Hermosilla, destacó el rol que cada uno por su lado han tenido en la investigación. Lo que hicieron en este caso los miembros de Factop fue obtener, a través de la confianza generada de María Leonarda, que ella efectivamente prestara cheques y autorizara los montos. Y desde el momento en que esta conducta se normalizó y ya no era necesario volver a contar con su aprobación, dejaron de necesitarla. La abogada dijo que en la reunión que grabó su representada, todos dijeron cosas que no eran verdad. También criticó al Ministerio Público y dijo que éste no ha considerado a figuras claves, como el contador de comercia, su ciudad a nombre de Villalobos y su marido, Luis Ángulo. Hemos podido concluir que el verdadero conector entre todas las puntas de esta compleja trama es Jorge Pérez Guzmán, contador, persona que supo escurrirse y pasar desapercibido, captando las confianzas tanto de los integrantes de Factop como de María Leonarda, su marido, y todos los clientes que la rodeaban. Incluso las IP todas nos llevan a un lugar, a don Jorge Pérez. Luis Ángulo no tuvo injerencia alguna en la declaración. Sin embargo, su señoría, don Luis Ángulo, tiene un alto sentido de la responsabilidad. Y por eso claramente hizo la consignación, se presentó al Servicio Impuesto Interno, puesto que quería aportar esto. Dicías que la empresa Comercia no era una fachada, sino que imagínese un negocio que se vio perjudicado por la situación de los saguarios. Habría unos comentarios muchachos hoy día. Así que muchas gracias, pero habrá otro oportunidad. Ambos apuntaron a su contador, quien supuestamente propuso registrar las facturas de Comercia como gastos en el mismo periodo que trabajó para los Sauer. No sé si el Ministerio del Público se quiere hacer cargo respecto a las agregaciones de la defensa en cuanto se han ventilado antecedentes nuevos. Con antecedentes nuevos se abrió el espacio para réplicas, donde cada interviniente, según resolvió el tribunal, tendrá cerca de 10 minutos para argumentar antes de la resolución. Vamos a precisar algunas cosas, pero le insisto, si uno escucha todos los argumentos de la defensa, no hay ninguno que uno diga categóricamente que la imputación se cae o va hacia la baja. Por el contrario, yo creo que reconocieron los hechos, reconocieron un montón de aspectos. No estamos pidiendo ni más ni menos que los derechos que tiene cualquier persona. No estamos exigiendo algo porque es abogado, no estamos exigiendo algo por ser una persona que, como muchos abogados, trabajamos en la élite. No, al revés. Será este martes a las 9 de la mañana cuando por última vez se escuchará a los intervinientes antes de conocer si el cuarto juzgado de garantía acoge la solicitud de la Fiscalía y decreta prisión preventiva para Luis Angulo, Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla. Volvamos a la política. La postura del Partido Comunista sobre Venezuela continúa generando tensión y más cuando se trata de los ministros que militan en esa colectividad. Desde la UDI, por ejemplo, han pedido la salida de estas autoridades, mientras que en el Congreso integrantes del Partido Social Cristiano presentaron una censura contra la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Los detalles en el informe de Macarena Román. Después de la declaración del Partido Comunista sobre Venezuela y la distancia que tomaron con la postura del gobierno, la atención se trasladó a los ministros que militan en esa colectividad. El presidente de la República es quien conduce las relaciones internacionales del país y yo soy ministra de su gobierno. No estoy acá para hablar en otro contexto porque yo soy ministro de Estado y además, como lo dijo la ministra Vallejo en la mañana, las opiniones personales y militantes no tienen un espacio para poder desarrollarse en función de precisamente los roles que hoy día tenemos. Es decir, se ponen detrás de las palabras del presidente Gabriel Boric, pero no descartan tener una lectura diferente a la del mandatario, quien catalogó al régimen venezolano como dictatorial. Es que si de clima se trata, el del oficialismo está al menos tensionado. Las elecciones en Venezuela marcaron para muchos un antes y un después en el acontecer nacional. Hay que seguir atentamente lo que va a ocurrir al interior del Partido Comunista porque uno conversa con parlamentarios, con dirigentes del Partido Comunista y no están de acuerdo en público, por cierto, con la postura que tiene el señor Carmona. Yo no voy a polemizar porque creo que no corresponde menos entre el presidente de la República y el presidente de nuestro partido. Yo estoy diciendo cosas que me parece que políticamente son fundamentales. Es inevitable. Toda la gente y la sociedad y los colectivos que terminan viviendo en guetos porque son aislados terminan inevitablemente en una deriva autoritaria. Ese ha sido el discurso que ha mantenido el PC. Desde la tienda asumen que hay diferencias de lectura sobre Venezuela, pero dicen ser respetuosos en que la política exterior la define el presidente de la República. Si la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo y los otros colaboradores que tienen militancia en nuestro partido respecto del gobierno tienen que asumir a plenitud con la máxima disposición las tareas que hay representantes. Sino que además no cabe el espacio para hablar en calidad militante, personal ni nada por el estilo ni a mí ni a ningún otro colaborador ministerial de nuestro gobierno. Desde la oposición no piensan lo mismo. Le piden al presidente Boric evaluar la continuidad de las autoridades comunistas en el Ejecutivo. La pregunta es si el presidente Boric va a permitir que estén en su gobierno personas que avalan a una dictadura y el fraude. Creo que si hay alguien que no pueda hablar aquí de faltas a la democracia es un partido que apoyó una dictadura durante 17 años en Chile, no en otro país, en Chile. Esa es la bonita. Pero no es un problema que quede solo en la moneda. También ha sido tema entre los líderes del oficialismo poniéndose en duda la continuidad de la alianza en el futuro. Posterior a las elecciones de octubre vamos a seguir teniendo este tema en la conversación. Yo creo que ahí hay definiciones democráticas fundamentales respecto a lo que ocurre en Venezuela y que habrá que considerar en su momento. Yo siempre he dicho que con Venezuela o sin Venezuela los pactos electorales para nosotros se revisan el día 28 de diciembre porque hay que ver los resultados de las municipales y esperemos que así sea. Municipales que podrían verse influidas por la postura que mantenga el Partido Comunista los mismos que catalogaron como oportunista el anuncio que han hecho diputados de la bancada del Partido Social Cristiano. La tienda presentó una censura en contra de la presidenta de la Cámara de Diputados Carol Cariola solo por el hecho de pertenecer al PC. Bueno, se lo contábamos, ¿no? Fue ingresada una moción de censura en contra de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas liderada por la diputada comunista Carol Cariola. Desde el Congreso Francisca Cárdenas tiene todos los detalles. Francisca. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, bastante tensión entre el mundo político, entre los parlamentarios en este caso por la postura del Partido Comunista en torno al proceso de elecciones y a las elecciones en Venezuela, lo que ha sucedido en la crisis, el régimen de Nicolás Maduro y la postura también del presidente Gabriel Boric a la que el PC no se alineó finalmente pese a que tuvieron una reunión recordemos extraordinaria durante el fin de semana donde fijaron una postura pero que finalmente no se alineó con la calificación de dictadura que hizo el mandatario en torno a las elecciones en Venezuela y luego de la ratificación del Tribunal Supremo de lo que ha dicho también el régimen venezolano en torno a las elecciones en ese país. Es por eso que durante esta jornada el diputado Johannes Kaiser presentó e ingresó más bien impulsó una censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados que para presentarla se necesitaba la firma de un jefe de bancada consiguió la firma entonces de la diputada Francesca Muñoz quien es jefa de bancada de Independientes y del Partido Social Cristiano y se ingresó durante esta jornada a la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados el argumento dice el diputado es simple la presencia de una diputada del Partido Comunista en lo que es la mesa en lo que es la corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados y la postura de su partido en torno al proceso de elecciones y lo que han sido los resultados en Venezuela escuchemos entonces que han dicho durante esta jornada cuáles han sido las reacciones de parte de los integrantes de la mesa retrotrae a lo que fue el artículo octavo de la constitución de la dictadura esto es que chilenos que pertenecen a un grupo específico o pertenecen a una ideología no tienen cabida en el país por eso es un día triste para la democracia y lo quiero decir con toda claridad ¿qué es lo que viene mañana? ¿los católicos? ¿los judíos? me parece que esto es gravísimo y yo espero que cada uno de los diputados y las diputadas cuando vaya a votar esta censura tenga a la vista lo que estamos conversando el cristianismo la religión no es para destruir a otros no es para practicar la intolerancia ni menos la violencia política me parece que debería decirse más que la censura a la mesa a quien debería censurarse si es así como se quiere sería el presidente del partido comunista esta es evidentemente una persecución política en contra de la presidenta de la cámara solamente por su militancia política es que es poco serio porque la presidenta de la cámara de diputados incluso ha votado los proyectos de resolución que han dicho que Venezuela es una dictadura y que va a ir un fraude electoral entonces están persiguiendo una presidenta que ha sido valiente en tomar una posición incluso contraria a la de sus propios compañeros claro ahí están entonces las reacciones de los parlamentarios en este caso de las vicepresidencias de la mesa el diputado Erick Aedo el segundo vicepresidente y también el vicepresidente Gaspar Rivas dicen que es directamente un ataque personal persecución política si lo califican en contra de un miembro y una diputada del partido comunista y además por ser mujer decía que el diputado Erick Aedo sin entender lo que es su estado además médico porque la diputada está con licencia médica por lo que es su embarazo que ella ha informado oficialmente a través también de sus redes sociales durante estos últimos días ¿cuántos votos se necesitan para poder aprobar esta censura? mañana se va a dar cuenta en sala de lo que es este documento y ya el miércoles va a ser la votación se necesita mayoría simple de los presentes para que pueda ser aprobada si hay por ejemplo 60 parlamentarios presentes con 31 votos se aprobaría esta censura a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados y mínimo por ley deben haber 52 para poder sesionar en la sala escuchemos entonces aparte de lo que dijo también el diputado Johannes Kaiser quien impulsó esta censura bueno la pertenencia de la diputada Carol Cariola a un partido que ha respaldado al régimen de Maduro y por tanto el fraude electoral en Venezuela si el partido comunista no está dispuesto a cortar relaciones con Venezuela no está dispuesto a condenar ese régimen entonces yo me pregunto honestamente de que lado están están del lado de Boric o están del lado de Maduro la diputada Cariola salgan a hacer declaraciones de buena crianza está todo muy bien pero siguen siendo militantes de un partido disciplinado claro reacciones y consecuencias políticas en torno también a lo que han sido estas declaraciones del presidente del partido comunista la doctora Carmona quien no calificó como dictadura finalmente el proceso y la crisis en Venezuela él dice que no es una dictadura lo dijo durante estos últimos días porque hay separación de poderes en Venezuela y eso es lo que finalmente molestó al progresismo al oficialismo en general por parte de los parlamentarios de distintos sectores y también de los partidos oficialistas que en su mayoría se han alineado con los dichos del presidente Gabriel Boric y su postura en torno a las elecciones en Venezuela así que nos vamos a quedar atentos a lo que va a ser esta votación que se va a dar el miércoles y también porque se va a dar mañana cuenta en sala de lo que es este documento y esta moción de censura presentada por parte de la diputada Francesca Muñoz ingresada además e impulsada por parte del diputado Johannes Kaiser Le agradecemos a Francisca toda la información y esto es exclusivo de CNN Chile porque hoy en la tarde hace un par de horas conversamos con el ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus una entrevista extensa que está completa en nuestra página web en Twitter en todas nuestras redes sociales por supuesto nos están escuchando a través de CNN Chile Radio nos ven a través de las pantallas de CNN Chile en esta entrevista van a ver ahora un compacto pero es bien reveladora es la primera vez en muchísimo tiempo que habla en televisión y se refirió a todo lo que tiene que ver con el caso Hermosilla nos explica por ejemplo cuál fue el trabajo por el cual recibió 14 millones de pesos de parte de Luis Hermosilla en el contexto de su defensa de Andrés Chávez en la acusación constitucional explica en qué consistía a grandes rasgos ese trabajo pero además en un hecho muy relevante cuenta que en el proceso de su postulación a la Corte Suprema él dice que como había una campaña muy fuerte en su contra lo que él hizo fue hablar con todos los senadores que se contactó con todos los senadores que conocía y al menos entrega dos nombres que ustedes van a escuchar en la entrevista exclusiva que realizamos a Jean-Pierre Matus además explicó también y sostuvo que él no creía que tenía que transparentar todos los clientes ni siquiera por la relevancia que tenía Andrés Chávez y Hermosilla pero hay muchísimo más que ustedes deben conocer les dejamos parte de lo más relevante de esta entrevista exclusiva con Jean-Pierre Matus a CNN Chile y completa está ya en nuestro sitio web Nos encontramos en la casa del ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus porque está con licencia médica a raíz de una fractura de peroné ministro gracias por acompañarnos Gracias a ti por venir Quisiera preguntarle primero antes de que hablemos de estos famosos chat con Hermosilla quiero preguntarle usted en marzo de este año a la tercera le dice que no tiene vínculo con Hermosilla mejor voy a citar sus palabras textuales dice no soy su amigo no tengo vínculos cercanos con él ni familiares ni profesionales ¿por qué hijo no había ningún vínculo ni siquiera profesional si es que por ejemplo había trabajado en la acusación constitucional por encargo del propio Hermosilla? Bueno es que estoy contestando al tiempo presente lo que usted leyó es una respuesta en tiempo presente en este momento no tengo vínculos familiares profesionales no tengo intereses societarios como nada pero la pregunta era ¿cuándo conoció a Hermosilla y en qué circunstancias? y usted dice lo conocí en su calidad justamente de penalista y después dice no tengo o sea usted estaba expresando el presente está en presente si lo hubiera dicho en pasado ¿cómo tendría que haberlo dicho? yo ahí en pasado tendría que haber si me hubiera preguntado alguna vez usted trabajó con el señor Hermosilla y lo hubiera podido decir mire yo trabajé profesionalmente con él a veces o sea yo las que recuerdo son dos una en que él era querellante de de la causa Yarur es pública por eso lo puedo decir porque eso fue una causa pública con revuelo público y él era querellante con su hermano y él representaba a Jorge Yarur y la acusación constitucional pero sí el él era querellante y yo era el el abogado informante de la defensa de Daniel Yarur y esas son relaciones profesionales que a veces tenemos un abogado uno está en un lado otro está en otro pero si contestara entonces esa pregunta en tiempo pasado usted habría tenido que decir tuve vínculos profesionales con Hermosilla el tiempo pasado tuve ok vamos al tema de los chat usted en marzo dijo en el diario de la tercera no tengo chat escritos con Hermosilla yo no le escribí al señor Hermosilla no mantengo con él chat por escrito así fue textual su respuesta porque si luego nos enteramos de que existen chat entre usted y el abogado Hermosilla que había aparecido en ese momento si te recuerdas había un titular de CIPER que decía chat de Hermosilla influencia en los nombramientos del poder judicial a eso es a lo que yo me estaba refiriendo chat usted mira el titular del 23 de marzo del diario CIPER a eso y yo estaba contestando eso y eso es lo que podía contestar en ese momento y esa afirmación no ha sido desmentida pero la pregunta era si usted tenía comunicación con él y se le preguntó en muchas ocasiones pero la pregunta tenía que ver con esos chat no tenía que ver más que con esos chat la pregunta era si había algún tipo de comunicación se le preguntó en varias formas he revisado muchas veces que le preguntaron y la pregunta era si usted mantenía comunicación con o había mantenido comunicación con el abogado Hermosilla ¿pudo ser más preciso al contestar? no pude ser más preciso es que usted no habló de chat referentes a el tema de los nombramientos usted dijo no tengo comunicación bueno pudo haber sido más preciso tiene razón pudo haber sido más preciso yo no le discuto pero estábamos hablando de eso pero Hermosilla era una persona con amplias conexiones tanto que por ejemplo en el libro de Gonzalo Blumen se le da cuenta como parte del equipo ministerial o sea no era cualquier abogado amigo íntimo del entonces ministro del interior entonces usted lee la entrevista que yo le di a Ciper de buena fe en ese momento entonces en esa entrevista me pregunta ¿usted conversó con el señor Hermosilla? y yo le dije sí lo llamé por teléfono y le dije mire en este momento hay muchas personas que se están oponiendo a mi candidatura y están tratando de influir en las personas en ese entonces el presidente de la república voy a estar a la quina o en los senadores para que mi candidatura fracase y muchas de esas cosas que se están diciendo no corresponden a la realidad entonces si a usted le preguntan por favor recuérdele que yo no soy esa persona que los medios dicen sino que he sido durante 30 años profesor de derecho penal ¿y usted no considera que el hecho porque usted ha dicho yo no tuve comunicaciones impropias con Hermosilla no no tuve comunicaciones impropias usted no considera que es impropio pedirle a alguien que está en el corazón del gobierno que es amigo íntimo de Andrés Chávez que ha sido parte del equipo asesor de un ministerio que por lo tanto tiene como usted mismo señaló una cercanía con el entorno del presidente de la república de ese entonces Sebastián Piñera que es quien decide entre la quina a quien eligen no considera que representar sus antecedentes es un acceso privilegiado y es impropio yo no lo considero impropio porque en realidad me estaba defendiendo de personas que con las mismas circunstancias estaban presentando antecedentes contrarios mucha gente de esos que se dan campaña en contra fueron a hablar con senadores yo hablé personalmente con todos los senadores que conocía yo con todas las personas que conocía de la corte suprema usted habló con senadores también hablé con senadores con los senadores que yo conocía personalmente de la comisión de constitución con todos con los que yo conocía ¿se acuerda de quiénes? no les puedo contar no sé no sé por qué no por qué no si estamos hablando de transparencia a esta altura estamos hablando de transparencia a esta altura pero mire ¿con quiénes habló de la comisión? yo hablé de la comisión hablé con varios que votaron en contra a mí ¿no me va a dar los nombres de con quiénes habló? es que lo que pasa es que yo tengo una ventaja usted puede saber de todas las personas que me apoyaron en la lista de inhabilidades bueno de los que están en la lista de inhabilidades ¿quién votó por mí de los que están en la lista de inhabilidades? votó con el entonces creo que era el presidente que el diputado el senador de Pedro Araya ¿usted habló con él? no era el presidente votó por mí el señor Elizalde ¿habló con él también? claro porque yo los conocía vamos al tema de las inhabilidades ¿por qué en la lista de inhabilidades no aparece ni el abogado Hermosilla ni Andrés Chávez y se lo pregunto por lo siguiente en el listado de inhabilidades aparecen muchas personas pero aparece por ejemplo el ex comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez porque fue obviamente su cliente en el caso topógrafo ¿no? y puede también a Gonzalo Cisternas abogado trabajo con él ¿por qué? pone por ejemplo a Martínez y a Cisternas y no aparece Andrés Chávez ni Luis Hermosilla en la lista de inhabilidades porque en la lista de inhabilidades están todas las personas a las que por alguna razón los externos podrían las personas a las partes de un litigio podrían suponer que hay algún interés una relación de amistad o una relación que implique que ellos pudieran pensar que no van a ser juzgados con imparcialidad entonces para eso se usa esa lista y como yo venía del ámbito privado entonces y conocía a mucha gente y mucha gente y había era público era un personaje relativamente público entonces me pareció que era lo que yo tenía que hacer y puse a todas las personas que yo estimé yo estimaba que le debía gratitud a Gonzalo Cisterna porque cuando dejé la administración universitaria y me dediqué más a la vida profesional él me recibió en su estudio Luis Hermosilla o Andrés Chávez le pidió a usted que no mencionaran públicamente que había trabajado con ellos no los va a poner ahora yo yo si para que las personas estén tranquilas y y piensen que que por decirlo así oh que terrible que alguna vez haya trabajado con ellos y ellos sientan las personas que estén en litigio y tengo en litigio con el señor Chado y con el señor Hermosilla lo pensaré y los va a poner ahora en la lista de Navidad si usted me lo plantea si usted piensa por ejemplo tengo una persona culta y que está en el mundo y usted piensa que esto podría ser necesario para tranquilidad del público lo podría poner porque en realidad la del público es el que tiene que hacer eso claro lo que es que no sabíamos no sabíamos de esta relación y le pregunto porque eventualmente el caso llamémoslo caso Hermosilla ok el caso Hermosilla el caso el caso Facto el caso de Sergio Muñoz para quienes no sepan exdirector de la PDI muy probablemente pueden llegar a la Corte Suprema usted está en la sala penal además de amparo de nulidad en fin ¿usted se va a inhabilitar si estos casos llegan? ya bueno ahora por ejemplo como yo soy testigo en esta causa yo tengo una causa legal para inhabilitarme lo que la ley dice lo que la ley dice lo que la ley dice es que uno no puede juzgar causas en las que ha emitido opinión dice eso y otras cosas más el código orgánico tribunal dice en el número 14 haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia que haga presumir empeñada su gratitud usted recibió 14 millones de pesos por el trabajo en la defensa Andrés Chávez de la acusación constitucional pero eso fue un trabajo sí bueno pero es un beneficio recibido por un trabajo un pago no es un trabajo no eso es un trabajo ahí yo con perdón pero con independencia de la valoración que se puede hacer del trabajo profesional de un abogado los honorarios se fijan entre las personas el abogado y el cliente y eso no es un honorario excesivo ni nada entiendo que aparecieron otros honorarios de cifras similares entonces eso no es un favor yo quisiera preguntarle justamente usted dice no fue una suma excesiva a los 14 millones de pesos a raíz de su trabajo en la acusación constitucional que se llevó adelante en contra de Andrés Chávez ¿qué hizo usted en ese con ese trabajo? eso no puedo decir porque es un secreto profesional pero el secreto profesional ampara las argumentaciones a lo que se le haya pedido reserva pero yo lo quisiera no quiero saber sus argumentaciones pero quisiera preguntarle yo asesoré la defensa del señor ¿hizo informes en derecho? del señor Chávez ¿hizo informes en derecho? dio opiniones jurídicas sí asesoré o sea no fue solamente hacer el contacto entre para que la gente sepa en su casa estamos hablando de este abogado aremán penalista muy reconocido que hay ambos que usted lo conocía hizo el contacto para que le hiciera un informe en derecho su intervención no fue solamente hacer el contacto no fue solamente hacer el contacto cuando usted postuló a la Corte Suprema ¿por qué no transparentó que había participado en la defensa de la acusación constitucional en contra del ex ministro del interior que es además primo del expresidente de la república quien era la persona que iba a decidir a quien escogía o sea alguien muy cercano del círculo íntimo de quien decidía ¿por qué no transparentó eso? porque tendría que transparentar mis relaciones profesionales porque estamos hablando del primo del expresidente la persona que elige entre 5 a 1 pero en ese entonces el señor Chávez no era ministro pero era primo del expresidente muy cercano a él ese tipo de detalles de verdad que lo desconozco pero ¿usted no sabía que era primo? o sea primo cercano institucionalmente institucionalmente el señor Chávez en ese momento no era ministro ¿sabe cuánto tiempo estuvo en postulación dando vueltas o no? ¿no se acuerda? no, no me acuerdo bueno la Quina sí hizo en marzo la designación fue a fines de agosto si fuera cierto todo lo que se insinúa porque entiendo que la gente puede pensar esto la gente puede pensar ¿pero cómo? lo que te dijo estaba en una posición de ventaja si eso fuera cierto porque el presidente tomó 8 meses bueno se demora en negociar usted me dice algo importante entre los senadores en esto los senadores no tenían derecho a saber por favor déjenme terminar déjenme terminar déjenme terminar entonces mire entonces tenía tal posición de privilegio que no importa que se hubiera presentado entonces hubiera sido carrera corrida y no fue carrera corrida no tenía nada no tuvo además usted recordará que se ha entrevistado al ministro de la época el señor Larraín ahí entrevista el señor Larraín y el señor Larraín ha dicho en todos los tomos que el señor Hermosilla no intervino en este nombramiento los senadores no tenían derecho a saber este antecedente que usted había trabajado para Andrés Chávez o sea de nuevo en ese momento lo que correspondía lo que correspondía era determinar si yo tenía el reconocido prestigio profesional y académico para ser ministro de la Corte Suprema eso fue lo que se discutió en el Senado ¿cuál es su opinión actual del abogado de la Corte Suprema? creo que no me corresponde esa opinión del abogado de la Corte Suprema sobre estas cosas ¿no ha cambiado su punto de vista sobre él? ¿en qué sentido? en la valoración que tiene él de lo que se le está acusando y en la opinión que tenía de él como persona y como profesional pero el que yo no soy una persona yo no estoy juzgando al señor Hermosillo usted me está entrevistando a mí y no lo voy a juzgar no lo voy a juzgar si finalmente se comprueba que esto vino de lavado de activos la plata con la que usted le pagaron ¿a usted no le indignaría? claro que sí claro que sí ¿y la sola posibilidad no le indigna ya? pero yo no yo le pido que no no estoy dado las indignaciones en general no sé pero si usted me dice claro sí es cierto bueno es terrible es grave pero yo no soy una persona indignada ¿qué es lo que le quiere decir? es que hay mucha gente que está indignada con todo este tema molesto indignado molesto molesto triste etcétera pero yo no uso la palabra indignación habitualmente en mis sentimientos nunca supe que la plata venía de los sauer nunca supe nunca supe para Cayambos para Cayambos mucho menos para mí porque además en el caso mío es de Luis Hermosillo quisiera preguntarle respecto a una eventual acusación constitucional entre otros el diputado Aedo dice que están estudiando una eventual acusación constitucional en su contra ¿le preocupa? o sea como persona naturalmente me preocupa los diputados tienen todo el derecho de presentar las acusaciones constitucionales que tienen del caso pero en términos generales mi vida profesional antes de de ser designado de ser designado en la Corte Suprema mi vida profesional fue escrutada y fue muy 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 escrutada cuando se hizo la 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 nominación en el periodo en que se abrió consultas populares hubo mucha gente que se opuso gente que me apoyó y todo esto terminó en que al menos dos tercios del Senado apoyaron mi nominación conociendo mis antecedentes profesionales no todos ellos por ejemplo no sabíamos que había trabajado para la defensa entre Chávez y le aseguro que no conocen a todos mis clientes cierro preguntándole ayer en Tolerancia Cero la ministra del Interior Carolina Toá dijo que usted queda en una situación compleja pero que hay que investigar ¿está usted en una situación compleja? ¿cree que ha afectado además todo este episodio el prestigio de la Corte Suprema y su propio prestigio? bueno evidentemente que ha afectado mi propio prestigio las preguntas que me hace usted las cosas que salen en la prensa en fin pero esto ya había sucedido este ataque personal este aparente de prestigio ya había ocurrido cuando fue mi nominación ya hubo una campaña anterior sobre esta materia ya se votó en el Senado y entonces la Corte Suprema claro que se ve afectada pero si usted se fija y esto es bien importante cuando apareció la primera noticia de en marzo la Corte Suprema se reunió y su declaración fue que había problemas en la opacidad de los normamientos ¿se acuerdan? no se me hizo ningún reproche y los antecedentes son los mismos hasta ahora pero se abrió la investigación en la Comisión de Ética posteriormente posteriormente ¿y por qué se abrió la investigación? porque aparecieron otros casos en que no no sabremos si yo no voy a imputar a nadie pero aparecían chat de personas que pedían nombramientos y otro tipo de cosas nada de eso hay respecto de mí entonces se abrió la investigación bueno yo les dije a los colegas yo creo que están equivocados porque no estaba sujeto a estas reglas cuando cuando fue mi nombramiento entonces a partir de ahí a partir de ahí estoy esperando que termine el procedimiento y ahí se verá pero yo no creo estar en una situación más compleja que otros casos que además hay investigaciones penales que otros colegas suyos dice usted o sea claro si usted me dice yo no soy el responsable del Departamento de la Corte Suprema ¿y quiénes son? yo no lo voy a decir ¿tus otros colegas? no pero si usted me dice que yo soy el responsable yo no soy el responsable parece raro porque se nos ha acabado el tiempo hay opacidad y no y respecto a las opacidades me decía hay opacidades hay opacidades pero hay formas de salir de la opacidad que son bastante sencillas en los concursos nombrar a los que están en los escalafones superiores etcétera ¿en todo esto no se arrepiente de nada? ¿en todo este proceso? ¿en todo este caso? ¿no hay nada de lo que se arrepienta? o sea ¿a qué se refiere con que me arrepiento? ¿no ha transparentado el trabajo para Chávez o la declaración? por ejemplo usted me dijo no me expresé bien cuando me expresé respecto a los Chávez ¿me pude expresar mejor? ¿algo más? para cerrar me arrepiento me arrepiento de eso de eso de haberme expresado mal de al principio yo como le contesté llanamente así pero usted ve esta es la respuesta yo le contesté llanamente mire yo no tengo chat pero si lo llamé por teléfono en estas condiciones y quizás yo pensaba que eso iba iba a ser suficiente y claro los medios estaban más complicados se ve que es un asunto que al público le interesa por la como dice usted por la investidura en ese caso no era investidura de la persona pero dado que en el proceso institucional de mi nombramiento no intervino el señor Chávez porque no intervino en el proceso institucional él no era ministro no era senador pero sigue siendo primo sí pero esa es una relación personal no institucional pero pero yo si usted me dice usted pudo haber calibrado que era muy importante que fuera primo yo no sé yo calibre la situación institucional y en ese momento la situación institucional era muy clara él no era ministro y no era senador Ministro Jean-Pierre Matos muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile gracias a usted ahí está vamos a seguir avanzando con otras informaciones y para quienes nos preguntan a través de las redes sociales ya está en Twitter la entrevista completa también en nuestra página web en nuestro estupendo sitio web de cnnchile.com sigamos avanzando entonces no hay certezas ah perdón quiero hacer una aclaración el ministro Matos lo llamamos después para corroborar un tema él nos dice que las comunicaciones con los senadores fueron vía telefónica esa es la versión del ministro Matos que en justicia nos parece importante poner sobre el tapete y como ustedes ven ahí está en YouTube en nuestro sitio web y en diversas plataformas también entonces toda la entrevista seguimos avanzando entonces no hay certezas de qué fue lo que sucedió la madrugada del domingo en los alrededores del teatro caupolicán donde murió un carabinero que ejercía labores de guardia privado durante una fiesta los nuevos antecedentes muestran que pudo haber sido otro uniformado quien disparó de ello nos cuenta en su nota Joaquín Castro aún nos aclara el confuso incidente registrado la madrugada del domingo en las afueras del teatro caupolicán que terminó con la muerte de un funcionario de carabineros bueno efectivamente como estaba relatando fue un hecho que ocurrió cerca de las 5 de la mañana 4 y media específicamente el carabinero se va retirando de un evento y lamentablemente a 50 metros saliendo desde el teatro caupolicán es impactado por un proyectil balístico donde termina gravemente herido y es trasladado a la posta central una primera hipótesis señalaba que una disputa en el exterior del recinto por el robo de celulares habría provocado la intervención de los uniformados sin embargo con los nuevos datos que se dieron a conocer se produjo un vuelco que aumentó la incertidumbre en torno al caso se pudo apreciar la presencia de aproximadamente 6 personas que llevan empujones a otro que pudiera tratarse de nacionalidad extranjera en la cual efectúa un disparo hacia esta persona extranjera tiende a esconderse entre medio de unos autos cayendo tropezándose cayendo al piso el oxizo el carabinero de Apeyupuga y el carabinero Molina cuando pasa sobre el cuerpo se escucha en el audio un segundo disparo segundo impacto de bala que le causó la muerte al sargento segundo Rodrigo Puga quien según detallan los antecedentes recabados por la institución no era la primera vez que hacía de guardia en estos eventos por los que recibía 50 mil pesos por jornada algo prohibido por la institución y que tuvo un fatal desenlace tuvimos una reciente legislación en seguridad privada que impide que las y los funcionarios públicos y en este caso funcionarios públicos son también carabineros se desempeñen en esas labores por lo tanto esto obviamente es algo que se tiene que terminar de investigar al menos se ha sido declarado como una irregularidad y por lo tanto siendo una irregularidad no debiese estar pasando en otros ámbitos carabineros explícitamente en su regulación interna prohíbe que carabineros puedan ejercer labores no solamente de seguridad privada sino que frente a o en cualquier institución que es fiscalizada por carabineros y esto aplica desde ser un guardia de seguridad hasta manejar un taxi colectivo porque son labores que carabineros tienen de fiscalización entonces no hay registro de quienes lo ejercen porque está prohibido y al ser considerado grave dentro de la regulación institucional esto significa no es solamente una falta sino que es un apartamiento de sus funciones inmediatamente que es lo que ha sucedido con el otro carabinero también se apartó de sus funciones a otro carabinero de la dotación de la tercera comisaría de Santiago quien al igual que los dos implicados en el crimen ofrecía servicios como guardia privado una práctica que según expertos tiene diversas explicaciones muchas veces el personal joven por necesidad económica de situaciones muy especiales que pueden tener algunos funcionarios como se ha dado entre otras cosas un hijo enfermo requerimientos especiales de recursos económicos para cumplir cierta exigencia o necesidad recurren a veces a un servicio adicional o entre comillas denominado pituto para lograr de una otra forma tener más recursos el séptimo juzgado de garantía amplió en 72 horas la detención del ahora ex carabinero imputado por la muerte de Puga la audiencia se retomará el jueves por los cargos de cuasi delito de homicidio a la espera de tener nuevos antecedentes que permitan esclarecer qué sucedió exactamente a las afueras del teatro caupolicán y de manera unánime el pleno de la corte suprema rechazó la solicitud de remoción del fiscal Javier Armendariz el requerimiento había sido presentado por un grupo de parlamentarios de oposición en abril pasado y uno de hecho independiente PPD los que acusaban una supuesta falta de imparcialidad por parte del persecutor en las causas del estallido social particularmente en la investigación contra el general director de carabineros Ricardo Yañez ante la decisión de la suprema el fiscal entonces continuará liderando la causa que imputa el ministerio público para ser más preciso la causa continúa en la fiscalía porque en este caso la lidera la fiscal Jimena Chong es el fiscal regional bajo la cual bajo la fiscalía que está esta causa bueno y todo esto recordemos en la audiencia de formalización contra la máxima autoridad policial prevista para este próximo primero de octubre atención porque fue en tolerancia cero donde la ministra del interior Carolina Toa se refirió a su eventual candidatura presidencial la jefa de la cartera de seguridad enfatizó que es comilla una posibilidad pero que por el momento no está trabajando con esa finalidad y descartó dejar el trabajo que realiza actualmente pese al planteamiento que existe en su sector para que la crisis de seguridad no sea un obstáculo que le pueda perjudicar en su carrera para llegar a la moneda a todo esto el programa completo de tolerancia cero que estuvo estupendo está también en nuestro sitio web el informe es de colomba a hijos a pocas horas de que comience el periodo de campañas para las próximas elecciones de octubre la carrera presidencial comienza a tomar cada vez más protagonismo y es que tras la decisión de michelle bachelet de restarse de una tercera aventura para llegar a la moneda en el oficialismo ya comienza a tomar fuerza otro nombre el de la ministra del interior carolina toa mis sueños están en la pega que tengo que hacer que es bastante absorbente y creo que esos temas a ver yo no tengo un plan para ser candidata no estoy trabajando con esa digamos mirada es una posibilidad que termine siendo puede ser pero se discutirá en su momento momento que desde el oficialismo han planteado que se dará después de las elecciones municipales y de gobernadores para no generar presiones hacia el cargo de la ministra y su eventual salida decisión que hasta la fecha la secretaria de estado estaría lejos de tomar según aseveró en conversación con cnn chile ella descarta si descarta cuando se va a discutir esto después de la municipal esta bachelet también se ha también planteado marcel por el secretario general del pese hay nombres ahora que la oportunidad no es esta aún no pero que está todo en rodaje está todo en rodaje no nos engañemos el país percibe los esfuerzos serios responsables que el gobierno el presidente la ministra los subsidiarios están realizando en materia de seguridad y ahí a eso están abocados ellos creo que hoy no es el momento ni para descartar ni tampoco para para proponer candidaturas candidaturas que la propia TOA planteó que se deben definir a través de primarias amplias del oficialismo donde el socialismo democrático lleve a un solo candidato que se presente como una alternativa conjunta a ese proceso a este gobierno hay que darle la continuidad que el país elija y es por eso que tienen el compromiso el PPD las fuerzas de oficialismo de que aquí encontrarán aliados para que cada uno pueda presentar una alternativa y enfrentemos en unidad las elecciones presidenciales de final del año próximo es decir que estamos convocando una primaria presidencial para que todos aquellos que quieran florecer puedan presentarse para luego competir con la carta de la oposición que según los sondeos sería la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei y el líder del partido republicano José Antonio Kast quien ha reiterado que no participará en las primarias de su sector cualquiera sea el candidato o la candidata que represente la continuidad de este gobierno no tiene ninguna posibilidad de salir electo a las próximas elecciones y hoy día siendo sumamente realista la única persona que tiene alguna opción que puede tener alguna fuerza es la expresidenta Bachelet el gobierno tiene el derecho de poner y proponer los candidatos presidenciales que quieran nosotros no nos vamos a inmiscuir en eso ellos verán cómo lo definen nosotros simplemente nos pronunciamos respecto de lo que a nosotros nos corresponde que es hacer una crítica respecto de cómo el gobierno está manejando el tema de seguridad que es muy deficiente y el responsable de esto es el presidente Boric según la última encuesta Academ un 70% de los encuestados opina que la delincuencia es el área a la que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo un 52% cree que el principal responsable de resolver el problema de la criminalidad es el ejecutivo y un 89% cree que el delito es más violento que hace un año preocupante e impresentable que la ministra del interior la ministra encargada de la seguridad del país esté más preocupada de una eventual carrera presidencial que de hacerse cargo de enfrentar al crimen organizado el narcotráfico y la delincuencia que le está ganando a Chile y que le cuesta la vida a centenares de compatriotas si alguien quisiera imputarle a Carolina toda la responsabilidad por el problema de la seguridad estaría errando en el responsable si hay alguien que es responsable de esto son las políticas de inmigración de falta de un diseño de inteligencia entre otros mecanismos que son parte del fast track legislativo de seguridad que se encuentra en el congreso siendo solo un proyecto de 32 el que ha sido aprobado desde que se ingresó la batería de propuestas en mayo de este año desplegar o no a las fuerzas armadas en las calles para estas fiestas patrias ese es el debate que ha surgido a raíz de la crisis de seguridad en la región metropolitana algunas autoridades han propuesto la posibilidad de que militares resguarden zonas críticas o espacios de alta aglomeración pero desde el gobierno lo descartaron de plano de ello nos cuenta Daniela González serán cinco días de celebraciones patrias con imágenes como estas precisamente esa cantidad de jornadas comienzan a preocupar el tema de la seguridad se ha tomado a la agenda y más de cara a las festividades los datos son que esto va encrechendo en varios aspectos y también va encrechando un tema que es bien central que es la sensación de las personas por eso ha surgido el debate ¿corresponde que las Fuerzas Armadas resguarden ciertos lugares durante estos días de celebración? Yo creo que desde el principio ha sido necesario porque todas las entidades públicas debieran abocarse a la seguridad de los chilenos En parte de seguridad los militares nos dicen que no están preparados podría ser que no pero tendrían mejor presencia y a los carabineros designémoslos a los que tiene que hacer porque así les quitaríamos un poco de carga Los militares hay que sacarlo a la calle de todas maneras la policía no da bastos 16 homicidios se han registrado en solo una semana sin duda la región metropolitana es la zona que más preocupación causa en torno al tema de seguridad por eso algunos plantean la idea de desplegar a militares en las calles sin embargo se ve lejano desde las Fuerzas Armadas argumentan no estar preparados para enfrentar labores de orden público Las Fuerzas Armadas están para un tema de guerra que podría tener el país con otro país en el exterior no han sido capacitadas las Fuerzas Armadas para actuar en materia de orden público nada asegura que realmente el hecho que las Fuerzas Armadas participen de seguridad pública tengamos mejores índices o mejores resultados Un estado de excepción constitucional sería necesario para desplegar a las Fuerzas Armadas algunas autoridades señalan que esto puede ocurrir eventualmente en zonas con mayor índice delictual como La Pintana o Santiago Centro creo que si es posible lo repito no se puede hacer sin un estado excepcional más limitado mejor probablemente donde haya fondos donde haya aglomeraciones de gente en las fiestas patrias creo que sería lo mejor me parece necesario imperioso que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores preventivas en labores de patrullaje cuando tenemos con objetivo salvar vidas además septiembre será un mes especialmente complejo el día 11 y distintos partidos de fútbol complejizan la seguridad en la capital del país por eso desde el gobierno señalan las Fuerzas Armadas solo están habilitadas para los desplegues solo cuando hay estado de excepción constitucional o el recuerdo a la frontera como lo tenemos en el norte por tanto no tienen bajo su tarea la seguridad en este caso sería de las fiestas patrias dicho eso y lo segundo hay que decir es que es carabineros que refuerzan normalmente la seguridad en esos días y hay que confiar en la tarea que llevan adelante los carabineros los alcaldes de la zona sur de Santiago se unen a la solicitud aunque creen que las policías están preparadas no ven como una mala opción desplegar a los militares para las fiestas patrias en sus comunas visión que también es compartida por el gobernador metropolitano sabemos que es difícil sacar a los militares a la calle lo sabemos siempre hemos dicho militares pero en lo que es infraestructura crítica ellos podrían ser un gran aporte en la inteligencia en la inteligencia de la persecución del narcotráfico del crimen organizado porque ellos manejan tecnologías que ni las policías ni nosotros tenemos los militares no están preparados para hacer la labor de las policías pero si de colaborar y ayudar y yo creo que infraestructura crítica es una herramienta que sería bastante útil yo he pedido una suerte de tratamiento de shock he dicho que tenemos que así como le estamos pidiendo ayuda a los inspectores municipales que no tienen armamento y que no están preparados no entiendo por qué Chile todavía no le pide ayuda a las fuerzas armadas para que nos ayuden en Santiago a contener este momento es un debate que se mantendrá algunos creen que es la mejor solución otros que su presencia solo aumentaría el riesgo lo cierto es que estas fiestas patrias serán extremadamente largas mientras la región metropolitana vive su peor crisis de seguridad 9.35 minutos estamos junto y se el guerra para revisar toda la información internacional ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estás Mónica? muy buenas noches vamos a comenzar esta revisión internacional en nuestra región en Venezuela hoy Edmundo González estaba citado a declarar ante la Fiscalía de la Nación no por el Fiscal Nacional Tarek William Saab y él ya había adelantado en horas anteriores por medio de un video a través de sus redes sociales que no iba a comparecer ante la justicia ante esta citación ¿qué ha ocurrido en las horas posteriores? que lo han citado a declarar para el día de mañana y todo esto cuando estamos a dos días de que se cumpla un mes de las elecciones ya se han convocado manifestaciones tanto desde la oposición así como también desde el régimen se ha visto todos los detalles de lo que está ocurriendo en Venezuela en estas últimas horas lo vamos a revisar en el siguiente informe de José Tomás Arriagada se deja constancia de la incomparecencia del ciudadano Edmundo González Urrutia finalmente se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarek William Saab en el carácter de Fiscal General de la República Bolivariana una silla vacía reflejo de la inasistencia de Edmundo González al Tribunal Supremo de Justicia poco días después de las elecciones a casi un mes de esa fecha este lunes otra vez el opositor no compareció ante la justicia esta vez citado por la Fiscalía General por la acusación de una supuesta conspiración González entregó sus motivos para no presentarse el Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso Tras la inasistencia de González a declarar el Ministerio Público emitió una segunda citación judicial para este martes a las 10 de la mañana así la justicia chavista estrecha aún más el cerco contra el opositor a quien le imputan una serie de cargos por la creación de un sitio web en el que se publicaron más del 80% de las actas electorales que darían por ganadora González cifras que complican el régimen ya que contradicen los porcentajes en los que se basaron para declarar a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela el régimen lo que está haciendo es consolidar su autoproclamado triunfo y eso significa que para que ese autoproclamado triunfo se mantenga en el tiempo la oposición no debe ser visible y que efectivamente la oposición ha sido no solamente perseguida sino que reprimida lo cual deja muy pocas opciones en términos de una nueva elección por ejemplo la persecución a opositores y la no publicación de las actas por parte del régimen han generado una condena internacional respecto a la decisión de los tribunales de declarar a Maduro como mandatario una de ellas proviene de la Unión Europea en la que expresan que no reconocerán al líder chavista como mandatario mientras no se publiquen las actas oficiales con transparencia algo en lo que España también enfatizó este lunes El gobierno de España tiene una posición muy clara desde el mismo 29 de julio y es que nosotros no vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes La presión internacional se mantiene mientras la oposición intenta mantener el impulso de los primeros días pero lo cierto es que la represión ha llevado a que tanto María Corina Machado pero especialmente Edmundo González estén en clandestinidad de hecho la última vez que el opositor fue visto frente a las cámaras fue a finales de julio en esta protesta De hecho este miércoles se cumplirá un mes de estas convocionadas elecciones que han desatado varias manifestaciones en Venezuela para ese mismo día se anunciaron más de ellas las cuales forman parte de un clima político que se sigue tensionando Hay que tener en cuenta que Edmundo González básicamente ha desaparecido hasta cierto punto de las actividades públicas por cierto recordando las amenazas que lanzaba Nicolás Maduro sobre todo los días posteriores a las elecciones básicamente con que Edmundo González podría estar tras las rejas se queda la pregunta y Mónica de cuál va a ser el desenlace de esta situación tan compleja que está atravesando Venezuela y por cierto también Edmundo González o sea con dos dedos de frente de una dictadura donde no hay separación de poderes no sé quién querría presentarse una comparecencia sí por cierto cuando es una democracia cuando hay separación de poderes es una obligación pero cuando están en situaciones como una dictadura como la venezolana es un suicidio ir a presentarse a ese tribunal y muy probablemente lo que vamos a ver el día de mañana es que nuevamente no comparezca ante la justicia la pregunta que queda ahí es qué otras acciones podría tomar el régimen de Nicolás Maduro y hasta qué punto esta situación podría básicamente recordarnos a lo que ocurrió el año 2019 cuando en su momento Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado pese a que contó con el respaldo de diversas naciones en particular también de nuestra región finalmente hemos visto lo que han sido los últimos años en Venezuela vamos a cambiar de tema nos vamos a quedar en nuestra región al otro lado de la cordillera en Argentina hemos estado siguiendo de cerca las declaraciones ante la justicia de los diferentes testigos que han sido citados a declarar esto en la causa que está investigando el ex presidente de Alberto Fernández por la acusación de violencia de género y durante este día llegó a declarar hasta como otro pi él es exactamente el de lente el de lente es Daniel Rodríguez es el ex intendente de la quinta de olivos ex chofer también de Alberto Fernández o sea como que era el administrador una especie de administrador exactamente una mano derecha que sabía básicamente cada uno de los movimientos exactamente a quien vemos allí con el lente también con esta especie de pañuelo entrando a ese ascensor para declarar como testigo y con la pregunta que tú ya básicamente formulabas por qué estaba siendo citado a declarar él conocía los movimientos pero así como también los detalles de los lugares donde aparentemente se habrían desarrollado las acusaciones de que lanza Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y aquí estuvo declarando Mónica por seis horas y entregó varias declaraciones a las que ha tenido acceso la prensa argentina la primera señala que nunca observó golpes tampoco él intervino en ninguna agresión pero sí reconoce gritos y un episodio donde la ama de llaves de la quinta de olivo que es la residencia presidencial le señaló justamente a Ramírez que era ya la segunda vez que Fabiola se caía en el baño y pese que claro que se caía en el baño pese que él accedió justamente a esa declaración de la ama de llaves allí quedó justamente esta denuncia nadie hizo absolutamente nada sí señalaba también ante la justicia que hubo un quiebre notable en la relación entre Fernández y Yañas y esto a raíz del escándalo que vimos por esta fiesta que se llevó a cabo en la quinta de olivos en medio de la pandemia pues bien señalaba justamente la mano derecha de Fernández que a raíz de eso cambió totalmente toda la dinámica en la mansión presidencial y claro aquí también proporcionó otros antecedentes como por ejemplo respecto de la unidad de medicina de los médicos que trabajan también en la quinta de olivos y allí él señaló que en rigor esta unidad médica presidencial tenía sus propios horarios sus propias dependencias y también sus propios registros allí se entiende que al menos lo que él informa ante la justicia no puede estar segura de si es que Yañas accedió justamente a los médicos de la presidencia para reportar porque si son privados exactamente si ese era el antecedente que entregaba durante esta jornada en medio de esta investigación donde se están indagando nueve hechos en particular que comenzarían en el 2016 en adelante incluso con episodios tan recientes como en 2023 se ha reportado y claro con Fernández que está enfrentando esta acusación de lesiones graves y leves doblemente agravadas por abuso de poder y también de autoridad ya seguimos atentamente este caso vamos a avanzar vamos a continuar en Estados Unidos quedan aproximadamente unas dos semanas para el que debería ser y lo digo en condicional el que debería ser el primer cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris porque Donald Trump está poniendo nuevamente dudas respecto de su participación pero hay que leer entre líneas también esas declaraciones porque durante esta jornada en un acto de campaña en Virginia Donald Trump se refirió a esta propuesta que aparentemente habría presentado el equipo de campaña de Kamala Harris respecto de los micrófonos para esto un breve contexto en el debate del 27 de junio pasado donde vimos el actual del presidente de Estados Unidos Joe Biden el micrófono estaba silenciado para aquel contendiente que no tenía la palabra claro y claro esa era una propuesta que se señaló se iba a mantener en este debate que es lo que quiere el equipo de Kamala Harris que en rigor se pueda intervenir en cualquier momento y tener un derecho a réplica inmediato Donald Trump matizaba un poco su versión durante esta jornada porque él decía no me importa preferiría tener el micrófono encendido pero el acuerdo fue que iba a hacer lo mismo que la última vez ya yo mira no le he encontrado la razón en nada a Trump y obviamente que uno piensa frente o sea a Joe Biden le costó mucho imponerse frente a un Donald Trump que hablaba hablaba está bien ahora puede ser al revés pero si ese era un nuevo acuerdo claro exactamente y con este derecho a silenciar los micrófonos que de hecho fue solicitado por el equipo de campaña de Biden y que Donald Trump accedió y que finalmente terminó beneficiando hasta cierto punto a Donald Trump porque vimos a una figura del partido republicano algunos señalaban incluso hasta más moderado porque no se repitió lo que se vivió en el anterior debate de las pasadas elecciones donde básicamente ese debate eran solo gritos e intervenciones entre Trump y Biden y claro en esta oportunidad aparentemente lo que estaría buscando el equipo de campaña de Kamala Harris es que el debate sea mucho más rápido más vivo y sin embargo Trump también lanzaba sus críticas no solo a esta regla que se había interpuesto en el debate del pasado 27 de junio sino que también a la cadena que está detrás de este debate estamos hablando de ABC News una cadena que por lo demás el día de ayer entrevistó a un senador republicano y Trump lanzó evidentemente sus críticas contra esta cadena de televisión asegurando que básicamente existía un doble rastrero contra las figuras republicanas y que por tanto para él era mejor opción otras cadenas adivina cuál evidentemente Fox News sí por cierto pero claro al menos hasta ahora el debate se mantiene nadie ninguno de los dos se ha retirado de este debate que está previsto para el próximo 10 de septiembre en Pensilvania un estado por cierto clave en estas elecciones del próximo 5 de noviembre y claro hasta ahora deberíamos verlos en condicional deberíamos habrá que ver habrá que ver sería muy raro de todas formas si es que desistiera de participar sobre todo teniendo en cuenta que va a ser el primer encuentro entre Harris y Donald Trump sí yo creo que pierde más él sí no por cierto porque ya no está o sea cuando si él va ganando claro no pierde tanto pero si ya la cosa está más estrecha sí con las encuestas que ahí claramente le están beneficiando a Harris aunque ojo las más recientes encuestas serían desde antes del término de la convención demócrata que finalizó el jueves pasado habrá que ver finalmente si es que retoma algún impulso adicional a lo ocurrido justamente en esos últimos cuatro días vamos a finalizar esta revisión internacional hablando del presidente de Francia y también de Telegram esta red de mensajería que ha sido diseñada fundada BUS básicamente por quien ven a ustedes a nuestras espaldas el Pavel Durov que es un ciudadano ruso francés y que fue detenido el pasado sábado cuando estaba aterrizando en un aeropuerto bastante cerca de París con un vuelo procedente desde Azerbaiyán y claro con una investigación que se ha abierto en su contra y con una serie de dudas preguntas e incógnitas sobre por qué se estaba investigando particularmente a él te menciono algunos delitos fraude tráfico de drogas acoso cibernético crimen organizado y promoción de terrorismo por qué se lo apunta a él básicamente según señala esta investigación por estar detrás de Telegram que es una plataforma de mensajería instantánea y encriptada que es una alternativa a Whatsapp que tiene aproximadamente 900 millones de usuarios y que su mayor característica es que permite chats ultra secretos lo que lo hace sumamente atractivo para delincuentes también para extremistas y claro Telegram es menos segura señalan algunos y por cierto también más laxa y claro aquí con esa decisión que aseguran desde la justicia es la razón por la que fue esta detención y ojo Emmanuel Macron en una salida como lo han calificado algunos bastante llamativa se refirió respecto a este proceso judicial que se está llevando a cabo en Francia y dijo que su detención el fin de semana pasado no está motivado por decisiones políticas y por qué estaría motivado entonces esa es la pregunta que queda Emmanuel Macron respondía a esto a través de sus redes sociales y eso llamaba bastante la atención sobre por qué estaba entregando estas declaraciones cuando justamente se le está investigando a este hombre de 39 años por su responsabilidad detrás de estos hechos que yo te mencionaba anteriormente fraude tráfico de drogas acoso cibernético pero ojo Telegram es una de las aplicaciones por no decir la aplicación más usada sobre todo a través en Rusia de hecho diversas autoridades entregan informaciones a través de esta red social que es de bastante difícil acceso en el sentido que es sumamente segura al momento de entregar mensajes abier entonces a esa investigación judicial claro Manuel quiere ver si hay pruebas efectivamente en contra del fundador de Telegram pero son causas específicas o es la acusación como genérica es una acusación general básicamente por lo que acusan es una responsabilidad velada por ser el fundador y CEO de Telegram entonces claro se apunta que justamente casos por ejemplo de tráfico de drogas se llevan a cabo por medio de esta red social es culpa de quien funda la red social y la dirige o de quien utiliza para esos fines la red social en este caso por ser sí es bastante complejo y es por eso también que habían surgido estas incógnitas sobre cuáles podían ser las motivaciones reales más allá de estos cargos que se están investigando de la justicia francesa interesante ese tema sí está sumamente interesante ya pues nos vamos juntos a la pausa y sabes quién viene después de ti quién viene don rodrigo herrera con todo el deporte tremendo invitado ahí nos está saludando mira ahí está sí sí tremendo tema yo no le voy a adelantar pero ya que lo adelante ya pasa ya se muere que se retiró Claudio Bravo un gusto saludarte claro la verdad es que esta es una sorpresa esperada una contradicción porque había pasado mucho tiempo se estaba cerrando el libro de paz en Europa en América pero a los 41 años dice adiós el portero más importante de la historia y a la vuelta explicamos por qué ya pues nos vamos entonces a la pausa y volvemos termina CNN Prime viene CNN Tiempo y luego es lunes así es que nos reencontramos en Aquí se debate la comuna hoy día porque estamos en modo debate municipal bueno es Providencia así es que no se la pierdan como una emblemática y el debate va a estar buenísimo y no se olviden qué es pues que viene a engañar al señor director después viene Última mirada con Fernando Paulsen por supuesto ahora sí lunes 26 de agosto así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches